Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 1 Verso 5-2 Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad Si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la oscuridad mentimos y no vivimos conforme a la verdad pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado Si decimos que no tenemos ningún pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Si por el contrario confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos purificará de toda maldad Si decimos que no hemos pecado hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra Hijitos míos les escribo esto para que no pequen Pero si alguien peca tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino por los del mundo entero Palabra de Dios Te alabamos Señor